lo que prometíamos. Estamos, está en nuestra cámara con Gerardo Tejeda en la casa de Oscar Salas, que es el celador que está supuestamente involucrado, vamos a hablar de supuestamente involucrado porque todavía está en investigación esto, supuestamente involucrado en el abuso a una menor que cursaba, que estaba en el jardín, en el colegio Murialdo. Bueno, ¿cómo le va Oscar? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Oscar, yo lo quiero invitar primero que nada a que escuche una nota que nuestra producción le hizo a la querella, a los abogados de la familia de la nena. Escúchela atentamente y después conversamos nosotros. ¿Le parece? Sí, muy bien. Esto decían los abogados creyentes. En realidad no es que en el expediente hayan pruebas para descartar directamente el abuso intrafamiliar, sino que todo lo contrario, no hay absolutamente material probatorio que indique que hay un abuso intrafamiliar en este caso. No obstante así, toda la prueba de cargo que hay en la causa indica directamente que el hecho fue cometido dentro de la institución y por el imputado de la causa. Se ha dejado trascender por medio de la defensa la posibilidad de un abuso intrafamiliar, un poco también para justificar todo el material probatorio nuevo que ellos han aportado y que ya el doctor Sarmiento dice que no tiene la identidad suficiente para poder, digamos, no tiene el peso probatorio para hacer variar el poder convictivo en contra del imputado, por eso le mantuvo la prisión preventiva. Hay varias pruebas que han llevado a que en su momento se dicte la prisión preventiva, pero principalmente creemos que muy importante es el informe de LEDEAS que tenemos acá a fojas 526 del expediente. No se evidencia manipulación ganancial de la información, no hay elementos fabulatorios en el relato de la menor, en el transcurso de las cuatro entrevistas, se ve un relato libre, espontáneo, exento de influencias externas. Y en el mismo informe que ha reflejado, que lo individualiza, da ciertos rasgos específicos del imputado que coinciden con sus rasgos personales que han quedado en constancia en la causa. Bueno, seguramente Oscar Salas ha escuchado infinidad de veces esta estrategia de la querella. Es así, Oscar, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos escuchado desde que se radicó la denuncia, hemos venido escuchando siempre lo mismo. ¿Qué tiene que decir respecto a esta presunción de los abogados de que esto no se produjo en el seno familiar? Usted ha pedido que la investigación maneje otras hipótesis. ¿Esta sería una de las hipótesis que usted está sugiriendo? Mire, de lo que sí estamos seguros es que en el colegio nunca sucedió nada de lo que se denunció. Esto es totalmente probado. Está en las cámaras de seguridad, que nunca ingresé al interior de nivel inicial. Está en las cámaras de seguridad, todo, nunca ingresé. Sí, sí estuve en el sector en ese momento, pero sí también, no sé si saben, que ellos primero la denuncia la hacen en un horario, que es en el horario extendido, que es de las 17.30 a las 18. Como no se encontró nada para poder incriminar a nadie, ni a mí ni a ningún compañero, después cambiaron la denuncia para las 14. ¿Y en ese momento, en ese horario, usted estaba allí en los pasillos? En el patio de juegos de nivel inicial, nunca ingresé al interior de nivel inicial, está en las cámaras. Hay solo dos lugares para poder ingresar, dos patios, y en los dos hay cámaras de seguridad que nunca se vio entrar a nadie, porque nunca entró nadie, nunca entré yo, en este caso que estoy indicado como que ingresé al interior, dejar en el sitio. ¿Y usted su trabajo lo realiza específicamente en este sector o en distintos lugares del colegio? No, no, en distintos lugares del colegio. En ese lugar hay específicamente una aseladora, una mujer. Si alguno de los hombres tiene que ingresar a hacer algún trabajo o algo, debe hacerlo acompañado por la aseladora. ¿Y eso es una medida permanente? Sí, por supuesto, permanente. Eso es permanente. Ahora, ¿por qué piensan, Oscar, que apuntan a Oscar Salas como el posible autor de este abuso? La denuncia en un principio se hizo a la institución. Se dijo que la mamá, que creo que es la denunciante, dijo que el abuso había sido en el interior del colegio. Después, cuando comenzaron con las investigaciones, ellos buscaron el personal, creo que no me acuerdo de qué, que fue a hacer las peritas, a peritar las cámaras. Como soy la única persona que ellos ven ese día, cerca de nivel inicial, me imputaron a mí. Está bien, pero más allá de lo que muestran las cámaras, ¿usted sospecha que hay algo armado o perjeñado por alguien? En realidad no lo sé. No lo sé, no sé si era algo contra la institución, porque es una institución religiosa, algo contra la iglesia. Pero no está nada claro todavía, pero no tienen ninguna prueba contundente como para que hubiese estado tanto tiempo detenido. En realidad no sabemos por qué es esa denuncia. Oscar, dicen que los ojos son los espejos del alma. Mire a la cámara de frente. Sí. ¿Es inocente, Oscar? Sí, señor, con seguridad. Está comprobado. Todos los compañeros, todo el personal del colegio, principalmente el personal docente y más las señoritas del jardín, saben perfectamente que nada ocurrió en el nivel inicial. Nunca, nunca. Si una persona hubiese ingresado, hubiese sido visto por las cámaras. Es un lugar muy chico, muy reducido, donde hay muchos niños, donde están varias señoritas, la secretaria, la directora de nivel inicial, y 12 heladoras. En ese horario justamente hay 12 heladoras. Entonces, una persona no puede ingresar sin ser visto a ese lugar. Oscar, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Aproximadamente 6 meses. Usted sabe que hay muchos mitos respecto a quienes ingresan por un presunto abuso o por un abuso ya comprobado. ¿Le pasó algo a usted en la penitenciaría? Gracias a Dios, no, no me pasó nada. Pero sí, es un ingresé con uno de los peores delitos que una persona puede ingresar a un penal, ¿no? Pero gracias a Dios, no, 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 porque estaba en un pabellón donde hay muchas personas por delitos similares, no, es un pabellón de violencia de género. Está totalmente aislado del resto de los internos del penal. ¿Incomoda la pulsera electrónica? Sí, por supuesto. ¿La puede mostrar? Por supuesto, primero porque soy inocente y otra porque... A ver, vamos a ver si podemos hacerlo. Ahí le pregunto al señor de la cámara. Un segundito. A ver, Gerardo, si... Bueno, este es el elemento con el que aquellas personas que logran la prisión domiciliaria son permanentemente seguidos por... Es un sistema instalado en la penitenciaría provincial, es un sistema de GPS, de posicionamiento de GPS. No se la puede sacar, Oscar, ¿no? No, no, para nada, no. Eso no, porque viene un técnico especializado, la conecta acá y se conecta el aparato y eso ya queda monitoreado. Bien, pero digo, difícil de sacar. ¿Tiene un broche especial? ¿Qué tiene? No sé, porque no... Sí, sí, tiene como un precinto y lo ponen con un aparato especial que trae el técnico. ¿Su casa es muy grande? No, no es muy grande, es muy... Si yo le pido que se desplace, ¿a partir de qué momento esa pulsera empieza a dar la señal de alerta en la cárcel? No, yo tengo que salir a la vereda. En el interior de mi casa no, no hay problema. No hay problema. Si sale a la vereda, suena. Se activa la pulsera, exactamente. ¿Y si sale al patio? No, en los patios no. No. No sé si quiere mirar. Vamos, vamos, lo seguimos. Tenemos la luz pagada, así que... No hay problema. Ya está en el patio. Hasta acá, hasta acá. Ahí está la puerta. Claro, de ahí esa puerta para afuera está la vereda y ahí no puedo salir. Bueno, perfecto. Oscar, le agradecemos que se haya prestado este diálogo con Noticiero 7. Y bueno, habrá que esperar qué decide la justicia. Sí, sí, hay que esperar. Yo estoy muy tranquilo, confío en la justicia y sabemos que todo se va a descubrir y se va a saber la verdad muy pronto. Y se va a demostrar que en realidad yo soy inocente y en el interior de nivel inicial del colegio nunca sucedieron esos hechos.